Hemos preparado un curso de estrategias hacia el cambio. Este es un curso que nos lleva a todos a reflexionar sobre un tema importantísimo, la dirección de empresas, la alta dirección, basada básicamente en el liderazgo. El liderazgo es muy importante hoy en día. Si ustedes ven cualquier universidad seria en el mundo como la Universidad de Branca, hay temas muy importantes cuando uno da la materia de liderazgo transformador. Es la estrategia y el liderazgo. No es una fórmula mágica, porque no existen en administración ni en dirección fórmulas mágicas, pero trata de que mejoren sus habilidades y competencias en el liderazgo. El liderazgo básicamente es cualquier intento de influir en la conducta de otro para los buenos resultados de la empresa. Este curso lo hemos preparado para ustedes, es estupendo. Empieza el 11 de febrero, durante cinco lunes. Vamos a tener cuatro horas cada lunes, que nos va a llevar a desarrollarnos en ese tema de liderazgo situacional o estrategia hacia el cambio. Ojalá nos pudieran acompañar. Créanme que ahí vamos a hablar de tres cosas importantes en las empresas, en las instituciones que ustedes dirigen. Vamos a hablar de cultura organizacional, que son valores compartidos. Vamos a hablar de estrategia. Vamos a hablar de liderazgo, por supuesto. Es el liderazgo situacional que implica tener conciencia de la madurez de los seguidores. Gracias. 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 Gracias.